Yo pensaba que estaba enganchado el tipo, miralo ya va Bueno, ya te podes ir, no? Ignacio Ya esta, ahora dejarnos sacar una Vamos a la tercera che Que lindo, mirá Una chiquita Bueno La verdad que Esta barba este lugar che Ya la estima, mirá como ha corrido Se corta mucho no? Paró poco che Jajaja Ahí esta, mirá Mirá el tipo, la tercera Basta eh Vamos a devolver Que grande eh Este pesca ya con los ojos cerrados Jajaja Mirá Bueno que nos deje algo nosotros Bati también Si, dale Jesús Porque estamos Jajaja Que no tenemos paciencia nosotros Jajaja Mirá, 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 mirá Pique vivo, pique vivo Jajaja Para un poco nene Mirá, mirá, mirá Es una locura tuya eh Que barba Mirá Mirá el tipo La cuarta ya en un ratito Jajaja Nos mató eh Nos mató si, ya está Ya está Vamos a buscar la pomada Jajaja Es a Dermicina Ah si Es a Dermicina Vamos Nachin ¿Ya la tomó? No Por el foca Que grande Nacho eh Tiene el pollito de él eh Si El pollito de Nacho tiene ahí Mirá Cuidado como pelea, mirá Eeeeaa Esta lejos eh Eh, esta con volón No No con maigra Mi copos Mi copos Mi copos Mi copos Uy Eeeh Eh no, no, no. Jajaja Ojalá que te tarde Como sabe el chico que este lejos? Viene derecho, no? Si Está lejos, está lejos Bueno gente, acá es San Roque Ya es la cuarta Se saca Nacho En mi canal, para mi tiene algo secreto que le pone, nos dice Algo le puso, no puede ser Si Se te fue para allá, está por arriba de estas dos, mirá Si Y la chiquita por ahí también Ahí vino para este lado, mirá Si, ahí está, ahí va para vos Pique, 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 pique Pique, 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 pique Pique, pique, pique Uy, para que me hice un quilombo acá Pique